Simón Ah, yo también tengo ¿Me ves Neko? No juegues Estoy muy miedo, no hago nada Ayúdame, llega, llega por favor Voy a tratar, voy a tratar No Yo estaba grabando Lo peor Yo sé Y bueno, ya estamos aquí de regreso Ya en Minecraft otra vez Hacia tiempo que no podía subir nada Acabo de subir de League of Legends Pero ahorita también ya Me han pedido Minecraft Dos, tres personitas por ahí No, no, pasamos tantos, ¿verdad? Pero sí, me han pedido Minecraft Y vamos de regreso Estamos aquí con Neko Poeta nuevamente Saludos, Neko Vale, y vente Y pues vamos a recobrar Esto de Skyward que ando Ando medio oxidado, ¿no? Oxidado ¡Ah, me quedé! ¡Ay, me aviento! Vale ¿Escuchaste una explosión? ¿De colores? Sí Vale ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Enfrente de ti Y parkour, parkour ¿Dónde se enfrenten? ¡Oh, vistas! Vale, vale, vale Ya, ya, ya ¡Ya, ya! ¡No me regalas! Vale Espada, fecha ¡Ay, no, no! Esto, esto y esto Perfecto, perfecto Desde luego Tenemos ¡Oh, espada de hierro! Perfecto Perfecto Arco Creo que tenía flechas A ver Sí, tengo cuatro flechas Perfecto Vamos iniciando Bastante, bastante bien ¿Qué dinamita? Me encantaría que hubiera lava Hay una forma de activar la dinamita Pones lava Y luego ¡Uy! ¡Vamos a tirar bolitas! ¡Uf! ¡Uf! ¡Eso es así! ¡Mira, amigo! ¡Ay, nada más lo dañé! Bueno, te decía Hay forma de activar la lava Pones lava La TNT Pones lava Después lo que haces Es pasas una flecha Entre la lava y la TNT Y la flecha se prende un poco ¡Ay, sigo yo! ¡Uf! ¡Uf! ¡Hola, señor Lero! ¡Lol! ¡Me ha hecho más activo en mis! ¡Uf! 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 ¡Se me tiró! ¿Verdad? ¡Mir reflejos! Vale, se me acabaron los bloques No, hay problema Podemos esto Acaban de invadir Mi... ¡No, tío! ¡Hijo de él! ¡Hijo de, jo de, jo de, jo de, jo! ¡Rocotirador! ¿Dónde está? ¡Está arriba de ti! ¡Está arriba de ti! ¡Está arriba de ti! ¿Dónde tengo lava? ¡Dónde tengo lava! ¡No! ¡Toy espada de... ¡De diamante! Con razón Quería aventarse tan... Rápido a mí ¡Tan rápido! ¡Oh, oh, oh! ¡Hay un tipo que viene hacia mí! ¡Quémate! ¡Quémate en el infierno! ¡Sí! ¡Se murió! Vale, ¿cuántos queda? Eh... No me quedan muchas... ¡Oh! ¡Oh! ¡Tengo flecha y arco! ¿Listo? ¿Qué es el tipo? ¡Oh! ¡Quedamos tres todavía! Vale, vale... ¡Flecha! Vale, vale... ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Flecha! ¡Ay! No le di ya a estos dos flecheazos... ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ah, no! ¡Muy, muy, muy, muy! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Ah! ¡Se va a acabar de flashear una...! ¡Se va a acabar de pasar una flecha en el ojo! ¡Lul! ¡Joder! ¡Joder! A ver, hacemos esto así, esto así, yo acabo de escuchar un pollo, no me da, vale, ponemos agua aquí, le está pidiendo team al otro tipo, pero me voy, ¿que sigue vivo todavía? Llego vivo, somos tres, estoy campeando arriba, no tomé la... Aléjate, no, vale, ah, te veo, estoy a tu derecha, ay, empecemos bien, yo lo mismo a la misma merma de siempre, no, no se pasan, a ver, hay un cofre abajo, que ya sé cuál es, le voy a jugar, os, me la juego, no tanto, me la voy a jugar, ay, ay, Neko, 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 casi te matas, eh, ay, 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 va a ser nuestro campeón aquí, tranquila, 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 vale, diabético, va a ser diabético, va a darme aquí, paro cardíaco, no, esta cosa me trae cada ratito, jajajaja, mira, puedo, puedo jugármela, de adiós, que es el hechazo, que quieres, que quieres, que ocupas, que ocupas, tío, tío, que es lo que ocupas, hijo de él, NÍ, NOOOOOOOOOOO, Espera, espera, tú a tu izquierda, sí, 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 ya te veo, ya te veo, Uah, bien, 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 recuerda que hacen invades, muy rápidamente, vamos a esto, vamos a esto, todo, 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 me acuerdo que había un botón para tomar todas las cosas del cofre. Creo que con el shift. No sé, no pude. Si, ya con el shift no. Vale, ahorita podemos hacer la del águila rápidamente. Es lo que estoy haciendo. Al águila, al águila, al águila. Te recomendaría más alto, eh. Es si llegan las bolas. Sí, ya estoy viendo que me están tirando bolas. Ya hasta donde estoy yo acá. Ya no me llegan las bolas. Te llaman Neko, el matador. ¿Por qué? Porque lo estabas toreando. Joder, tío. Joder. Tío, tenemos que pasar esto, si no nos van a joder, gente. Es que hay mucho hacker aquí. Es que hay mucho hacker. Oña, estaré muy oxidado, pero vale. Yo he llegado a la final. Me toque si me rompo. He dado. He dado. Vale. 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 Será vuestro el águila. ¡El centro es nuestro! Oh, Dios mío. Para el diamante, tío. Vale. Tú coge las cosas. Yo, yo, yo te cubro, yo te cubro, yo te cubro. Aguas. Pero tengo que poner el agua, tío. Para subir por ahí. Vale. Hay un tipo que no tarda en llegar, eh. Vale, tío. Venir, venir. Espera, espera, espera. ¿Qué, qué, qué? Ven, ahí te va. ¡Atá a ti, tío! ¡Atá a ti, tío! Vale, 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 vale. Ya, 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 ya. ¡Zero P! ¡Zero P! ¡A ver, a ver, a ver! ¡Zero P! Pondré agua aquí, mejor, ten cuidado. Vale. Lo que voy a hacer con el agua... ¡No, no, no! ¡Samenta, samenta, samenta! ¡Ay! ¡Tiene el A que el tipo! No te den nada importante ¿Una pecherita? Ah, no, no tengo pecherita ¿La traigo yo? ¡Ay, tío, tío! ¿Has escapado? Vale, yo te cubro Cubre una espalda, vale Oh, tiene espalda de diamante, eh, creo Si te digo, corre, corres hacia mí ¡Corre, corre, 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 corre! ¡No, no, no! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Uy, casi me tiro ya salito! ¡Uah! ¡Ay, quebró! ¡Oh, le diste, es bien genial! Vale ¡Checkpoint! ¡Cuideme, tío! ¡No dime! Vale, vale, yo te cubro, yo te cubro, yo te cubro ¡Ya te cubro tu tío, vale! ¡Va por ti! ¡No, no, no, no! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Ugh! ¡No pasa nada! ¡El tío no sabe! ¡Distráelo, distráelo! tiene con creamos tuyo 11 la venganza sin camiseta recuerdas la camina de ganchas espada y amante a la cosa de nada de voluntad Tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo ¿Qué haces tío? Tengo retornado, no subo, no subo Golpe te mato Joder Ay, que buena Ay, no me dejo moverme